¡Buenos días por la mañana, chicos! El otro día leía un pasaje del Evangelio, que no sé si conoceréis, que habla sobre zaqueo. Está Jesús caminando por Jericó y, bueno, va muchísima gente a verle, ¿no? Y hay un hombre chiquitín que no le puede ver y para eso se sube a un árbol, ¿no? Jesús le ve y le dice, hoy quiero cenar contigo en tu casa. Entonces, bueno, la gente empieza a hablar mal porque este hombre era un estafador, bueno, no era muy santillo, ¿no? Y zaqueo le dice a Jesús, Señor, si en algo he defraudado voy a devolver cuatro veces eso, ¿no? Y la mitad de mi dinero la voy a dar a los pobres. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, en ese sentido, creo, pensando en toda esta cuarentena, ¿no? Aquí el estado de alarma se va prorrogando y prorrogando y no sabemos hasta cuándo estaremos en casa. En ese sentido, creo que lo primero que tenemos que hacer es subirnos a un árbol, ¿no? Para poder ver a Jesús en este tiempo. Creo que ese árbol, en nuestro caso, es cada una de nuestras casas, ¿no? Más que nada porque no podemos ir a otro árbol. Entonces, aprovechemos que ya estamos en nuestra casa para que sea nuestro árbol. Segundo, pensar en qué es lo que estaba haciendo antes este estado de alarma y qué no quiere volver a hacer, ¿no? Porque si salimos de aquí igual, pues, ¿para qué hemos estado dos meses encerrados en casa, no? ¿Qué estaba haciendo y por qué estaba haciéndolo? Porque a veces qué estaba haciendo está muy bien, pero ir a la raíz, porque si no, no sabemos identificarlo. Y lo tercero, como una idea que quizá nos puede ayudar, es escribir una carta, un post-it o algo así, en el que nos recordemos qué no quiero hacer, qué estaba haciendo y por qué estaba haciéndolo, ¿no? Para que al final de estos dos meses, o lo que va a ayudar a la cuarentena, podamos decir que la salvación ha llegado a nuestra casa. Nada más. Lo primero, aprovechemos que estamos en casa para subirnos a nuestro árbol. Lo segundo, qué no quiero repetir. Y lo tercero, escríbelo en un post-it, en una carta, en algún sitio que tú puedas ver para acordarte. Nada más. Buenas noches por la noche. Ah, verdad. Me han dicho que os suscribáis, que deis al like, que la campanita, la verdad que no sé muy bien cómo funciona, está en algún lugar de por aquí abajo, pero que eso nos ayuda, por lo visto. Me siento un poco idiota haciéndolo, pero bueno. Adiós.